como todos los miércoles esto es desde el fondo otra vez insistimos resistimos a síganos difúndanlo estaremos en youtube en instagram en las redes a las que llegamos habitualmente redifundan a través de sus redes estaremos en algunas de las redes de las librerías del fondo que aunque hoy y de educar que aunque hoy están cerradas este podrán retransmitirnos y en los grupos de lectura y en los equipos de jóvenes y en el libro virtual hoy tenemos un programa muy interesante yo diría vamos a abrir con una intervención de un personaje público nos enteramos que hugo lópez gatel era lector de poesía y por su trayectoria familiar lector de poesía de la guerra civil española y entonces le pedimos un favor lenos un problema de miguel hernández y accedió y nos lo leyó esto fue pregrabado y se trataba de que compartiera con nosotros y estimularamos el mensaje de quédate en casa leyendo si necesitamos mantener los encierros de una buena parte de la población la lectura es el gran compañero de este fenómeno vamos y le agradecemos mucho hubo que haya usado cinco minutos de su tiempo escasos para leernos un poema seguirán otras figuras públicas que están ligadas a la lucha por la salud van a hacer lecturas van a leer descubrimos que hay varios en el equipo de salud hay varios lectores da gusto esto yo yo creo que venimos de un pasado gobierno donde eran todos analfabetas funcionales hombre el descubrir que un equipo de salud que está haciendo una labor verdaderamente admirable déjense de de cuentos y basureo este que hay lectores lo pone uno de muy buen humor de veras te pone de buen humor saber que compartimos con esto este amor por la lectura bien vamos a tener más cosas estará con nosotros a desde eeuu grady el novelista norteamericano que escribió los seis días del cóndor que dio motivo la película los seis días del cóndor los tres días del cóndor este aquella primera versión maravillosa protagonizada por robert redford y que nos va a contar un poco sobre sus planes la novela que ya ya está a disposición de ustedes en la librería virtual del fondo y pronto estará en las librerías tendremos con nosotros una larga conversación con juez sasturain que vamos a sacar un vientos del pueblo con un cuento suyo aparte de de su libro sobre hamet que ya está en circulación y daremos algunas noticias sobre otros temas en principio anunciar que vientos del pueblo llegó a los pinos en la medida que los pinos se convirtió en un lugar de descanso y para recibir médicos y enfermeras les mandamos a cada una de las camas una colección de de vientos del pueblo de regalo ya están ahí afortunadamente pudimos rearmar la la distribución de estos ejemplares tendremos noticias variadas informaremos sobre qué está pasando con con la venta de libros y el regalo de libros y qué libros vamos a regalar vamos a liberar algunos libros ya les informaremos a lo largo del programa y además va hay un momento especial en el programa recibimos noticias de que enrique gonzález rojo que estuvo enfermo durante los últimos dos meses y cuya enfermedad tuvo un momento de gravedad profunda este está en plena recuperación cada vez se siente mejor etcétera entonces decidimos verónica ortiz de nuestro equipo del fondo de cultura va a leer un breve poema suyo en el programa pues esto es desde el fondo y adelante al final estaré en vivo respondiendo dudas preguntas y contestando a nuestros detractores que parece que esta semana abundan los sopilotes en cuanto ven la posibilidad de buscar carroña donde no la hay maldita sea este se desata esos que le la libertad de expresión de veras no tienen medida bien esto es como todas las semanas desde el fondo y arrancamos el maestro paco ignacio taibo director del fondo de cultura económica me ha conseguido el honor de participar en la difusión del programa quédate en casa leyendo un programa de promoción y fomento a la lectura y que se convirtirá en uno de los elementos de divulgación del fondo de cultura económica a través de su colección vientos de pueblo para promover el acceso a la lectura y me ha propuesto leer un poema del poeta español miguel hernández este importantísimo poeta de principios del siglo 20 que fue uno de los partícipes de la lucha contra el fascismo y el franquismo en españa voy a leer para ustedes un fragmento del poema el hambre de miguel hernández el hambre es el primero de los conocimientos tener hambre es la cosa primera que se aprende y la ferocidad de nuestros sentimientos allá donde el estómago se origina se enciende uno no es tan humano que estrangule un día pájaros sin sentir herida la conciencia que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia el animal influye sobre mí con extremo la fiera late en todas mis fuerzas mis pasiones a veces he de hacer un esfuerzo supremo para callar en mí la voz de los leones me enorgullece el título de animal en mi vida pero en el animal humano persevero y busco por mi cuerpo lo más puro que anida bajo tanta maleza con su valor primero por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola reaparece la fiera recobra sus instintos sus patas erizadas sus rencores su cola miguel hernández bueno estamos aquí estrenando una de nuestras novedades de la colección popular de las de lomo negro es decir de literatura policiaca con una novela que nos tiene fascinados y que la verdad es que estamos muy orgullosos de tenerla en nuestro catálogo es los seis días del cóndor de james grady es un libro policiaco interesantísimo que se publicó en 1974 y con el cual pues dio la vuelta al mundo porque después se hizo una película derivada de eso que se llamó los tres días del cóndor que dirigió sidney pollack y que protagonizó robert redford y recientemente también salió una serie basada en este personaje de nombre malcom que es un trabaja para la cia y un día sale al lunch digamos a comer y resulta que regresa y todos los compañeros de oficina están muertos esa fantasía que a lo mejor varios tienen pero que a él se le cumple entonces a partir de ahí y con el clave en la clave de cóndor empieza pues a vivir una serie de aventuras de intrigas y todo lo que una buena policía acá puede tener una policía cada global y estamos súper contentos porque a pesar de las circunstancias teníamos muchas ganas de que james grady viniera a méxico pero bueno eso eso no ahora no es posible pero si nos podemos enlazar en vía virtual james grady pues es un autor escritor estadounidense guionista que pues escribió esta novela que se convirtió rápidamente en un bestseller y que además hicieron la película basada en esta novela lo que sueñan muchos escritores pero a él le ocurrió de una manera muy rápida entonces paco taibo y yo estamos aquí felices de tener a james grady welcome to our virtual meeting thank you for having me this is really this is an honor for me como empezaste con un tema como este eres el de los primeros novelistas que dice no es que la cia haya hecho trabajos sucios sino que se dedica al trabajo sucio it was it was a revelation in the in the the mid 1970s that most americans had absolutely no clue about uh i think that that what we call popular literature popular fiction is is really just fiction that people can relate to and whether it's whether it's you know you know uh octavio paas or or you uh it's just it 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 allows you to to talk about things like repression and and the cia's uh foreign entanglements sí bueno la 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 ficción popular es ficción fundamentalmente mucha gente no tenía conciencia en estados unidos de situaciones como las que el libro cuenta es una historia común un tipo se va a tomar su lunch es un oficinista y de repente regresa y todos están muertos bueno i think what happens to one of us to some degree is what happens to all of us and i try that's what i was trying to do i tried to tell the story of an ordinary person in an extraordinary circumstance one of the most extraordinary things that happens to us is when we realize we are not in control of our lives that often there are unforeseen or hidden forces that control our lives uh in the 1970s to some degree like now the forces that controlled our lives were hidden powerful institutions government and now i would say cartels and 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 billionaires in the 1970s in the u.s readers were just starting to wake up uh out of out of cliche literature and condor and some journalism and a few other novels i think helped them them open their eyes if just for a moment si en los 70s no había conciencia no había una visión por parte de los lectores y una novela como condor y otros trabajos periodísticos y literarios abrieron la puerta para crear esta percepción diferente when i created my character malcolm the 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 character the spy that most readers in the world knew was james bond ajá james bond ajá cuando crea malcolm el personaje más conocido por parte de los lectores era james bond imagínense el contrapunto i knew i knew no one like james bond no no you knew it you knew it's no you knew it i know no 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 you i know Самanta quienes Oscar Sobre nosotros dos Sobre cualquier persona Sí, no nosotros dos Sino cualquiera Alguien más humano No un superhombre como James Bond Que es perfecto No superhéroes ¿Conociste algún carácter Algún personaje en tu época Que corresponda a la CIA Que estás contando? Creo que la regla que usé Era que Condor No podía hacer nada Que no podía hacer Y podía hacer un poco menos Quiero que él Ser real Lo importante para mí Era que el personaje Era real Porque yo pensé Estaba escribiendo ficción No sabía Cuánto a la realidad Mi plot Para él Una de las cosas más importantes En su creación del personaje Es que fuera real Se sintiera real Independientemente De que cree ficción Y que no sabía Cómo iba a cerrar Y dice algo muy chistoso Dice Quería que fuera Que supiera Las cosas que yo sabía E incluso menos O incluso menos ¿Qué tipo de carácter Malcom sería Malcom sería si hubiera sido creado Hoy? Creo que hoy Condor Sería 30 años Sería Sería Un programador Computador Sería Sería Introvertido Y Creo que Sería Un hombre Solitario Nombre solo Un poco hipster No 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 ¿Qué En tu trayectoria literaria Qué siguió después de Condor En la línea De los seis días De los tres días Seis días After Condor I Tried To Stay Within Telling Stories About Real People And Extraordinary Circumstances I Wrote A novel About Coal Miners I Wrote Novels About The I Wrote One Of The First Serial Killer Novels They Didn't Have The Term But Yeah I Escribió Después Paco Le Preguntó Su Trajectoria Después De Condor Y Nos Está Contando Que Escribió Sobre Asesinos Seriales Y Sobre Minas De Carbon Yeah I Kept And To This Day To Me The Most Interesting Thing That Literature Can Do Is To Reflect The Reality Of Our Readers In A Way That Let Them Use Extraordinary Circumstances So People Can See Their Regular Lives That's What We Do Lo Lo Más Importante Que La Literatura Puede Mostrar Es La Realidad Que Están Viviendo Los Lectores Eso Es Aportación Literaria Queremos Copias De Tus Siguientes Libros I Will Get Them To You I Will Get Rocio Rocio Is The One She Is The The Collection What Are You My Editor Now You Know What Are You Working Right Now Writing Right Now The Virus Changed Everything Ah Yes This Is The Reality About You Talking About So I Have Just Started A New Novel That Is Set Yesterday Looking Forward And It's A It's A It's A Noir Love Story Yes That's Crime But Mostly It's About Trying To Find Love In In The Era Before The Virus And Then Trying To Figure Out What Will Happen To It Afterwards Ah Está Escribiendo Una Novela De Amor Oh Sorpresa Wow Y Es Novela Sobre Nuestro Tiempo Y Es Novela Amor Sobre Cómo Es El Amor En El Coronavirus Y Qué Pasa Después Yeah In Some Ways It's An Ot It This Is The First Time I've Ever Written A Novel Where The Character Is An Author Yeah And I Set It In A Rural Community That Is It's Not Where I Was Born But It Sure Looks Like It This Character Seems Like You Or A Little Bit It Would It Would Be As If I Were 31 Instead Of Much Older Than That Le Pregunté Si Ese Ese Personaje Que Es Autor Pues Se Parece A Él No Es Un Poco De Autobiográfico Y Dice Que Si Pero Que Si Tuviera Ahora 31 Años Va Va Sorprender En México Tu Novela Este Y Yo Creo Que Va Sorprender Mucho A Una Serie De Lectores Que No Tienen Conciencia Temporal Creo Que Va A Colocarlos En Pasado Que Se Prolonga Hasta Nuestro Presente Que Would Be Wonderful I There's A There's A Emotional Bond Between My Readers And Me And I Work For Them And I Work For The Inspiration So To Hear From Readers To Know What They Think That Just Is Something That An Author Love To Have Happened Y Además Pueden Irse Más Atrás Ver La Película Hay Muchas Cosas De Las Que Podríamos Destacar De Esta Novela Y Que Estamos Muy Orgullosos De Tenerla En Nuestro Catálogo Saben Que Nos Dice Nuestro Contador Electrónico Bueno Que Al Momento Llevamos Cerca De 330 Mil Descargas De Lecturas Gratuitas Impresionante ¿No? Bueno Y Esto Ha Sido Porque Hemos Puesto En Nuestra Página Fondo De Cultura Económica Punto Com Una Diversidad De Contenidos Para Que Ustedes Puedan Disfrutar En Esta Cuarentena ¿Cuáles Son Los Libros Que También Más Más Se Han Leído Bueno Se En 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 Dentro Para Niños Y Sol También Se En 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 con su libro De Nochevienes, que forma parte de la colección Vientos del Pueblo y también de la colección Vientos del Pueblo. Se ha leído con gran interés Edmundo Valadez y La Muerte Tiene Permiso. No podía faltar otra de nuestras autoras, también consentidas infantiles, y ella es Micaela Chirif, con su libro Más Te Vale, Más Todonte, y finalmente Dobstoyevsky con sus cuentos. Así que sigan por favor visitando nuestra página, porque esta semana vamos a tener en lectura gratuita el libro Acoso de Marta Lamas, un libro sin duda muy importante y de mucha actualidad. ¿Por qué actualmente se habla mucho más que antes de acoso sexual y qué es lo que en el fondo se está diciendo? ¿Cuáles son los efectos de poder inducidos por la retórica del acoso? ¿Qué relación existe entre el discurso hegemónico sobre el acoso y las prácticas calificadas de acoso? En este libro, Marta Lamas realiza un análisis discursivo del concepto de acoso y toma como punto de referencia diversas corrientes feministas a las que confronta. Una lectura que invita a la reflexión y al debate ante la urgencia de frenar el acoso en nuestro mundo. Gratis en línea a disposición de las lectoras y los lectores por los próximos 15 días. Acoso de Marta Lamas y recuerda, quédate en casa leyendo. También les tenemos la noticia que con motivo de la celebración del Día de las Madres hemos puesto con un 35% de descuento, sí, un 35% de descuento nuestras colecciones Letras Mexicanas, nuestra colección Poesía y nuestra colección Vida y Pensamiento de México. Bueno, ¿qué autores están en estas colecciones? Imagínense nada más, tenemos autores de la talla de Fernando y Socorro del Paso, tenemos a Lichu Macero también, Elena Garro, a Rosario Castellanos y por supuesto José Emilio Pacheco, entre muchos otros. Así que, por favor, entren a nuestra página, elfondoenlinea.com, para que puedan disfrutar de estas y otras ofertas que seguiremos poniendo a su disposición. Muchas gracias y hasta la próxima. Al maestro Enrique González Rojo, poeta, filósofo, con gran cariño me permito leer este poema de él, de su autoría, y le mandamos un muy caluroso y afectuoso abrazo de parte de todo el Fondo de Cultura Económica. Mujer Desnuda Hay dos rosas dormidas, conturbador en sueño, en las magnolias impasibles de tus senos. Y más oro en los muslos, porque pinta el sol la seda y los musgos. Y tus pies y tus manos, menudas y largas raíces, ahondan la tierra, temblorosa de amor, de los jardines. Bueno, estamos aquí hablando de un libro de la colección popular, el último Hamet, de Juan Sasturán. Lo tenemos aquí desde Buenos Aires, conectado, para hablar de esta novela negra que tuvimos la fortuna de que se presentara el año pasado en el Zócalo. Y, bueno, que es un libro fascinante que habla de Dashiell Hamet, ese escritor estadounidense de novela negra, muy conocido por el alcohol maltés, pero esta novela retoma un libro que dejó inconcluso, que es el Tulip. Y, bueno, a partir de ahí es una novela de aventuras de la que Juan Sasturán nos va a contar más cosas. Hola, Juan, ¿cómo estás? Tenemos extra, además, porque publicamos un Vientos del Pueblo con tinta sangre. Con tinta sangre. Que está ya circulando en México a través de la librería virtual. O sea que tenemos dos Sasturáins y no uno. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo estás, Juan? Cuéntanos. Hola, Rocío. Hola, Paco. Qué linda, qué lindo contacto esto, en medio de la cuarentena, además, desde allí. Bueno, les agradezco, les agradezco muchísimo la llamada y me produce mucho orgullo lo que me están contando. Sobre todo lo del Hamet, bueno, eso es, está fuera de toda calificación. Pero lo de la colección popular me encanta. Por favor, el hecho de haber salido con tinta sangre en una edición de ese tipo, para mí es un orgullo. Bueno, 12 pesos mexicanos, Juan. El Vientos del Pueblo, la verdad es que sí, va a llegar a muchos lectores. Además, participar de una colección que tiene un título que viene de Miguel Hernández y hablar, ¿no? Es demasiado, casi. Cuéntanos un poco, del Hamet hablamos en el Zócalo la vez pasada, pero el cuento con tinta sangre, cuéntanos un poco. Ah, ese cuento, ese cuento tiene una historia larga a la cual vos, Paco, no sos ajeno. Porque lo escribí, como tantas otras cosas, pensando en un objetivo muy puntual. En ese caso fue un concurso de cuentos que había en una de las primeras ediciones de la Semana Negra de Gijón. Entonces lo escribí, pensando en ese concurso, y tuve la suerte, junto con Rodolfo Pérez Valero, de que ganáramos. Así que escribí un cuento, hace poco yo estaba en Barcelona, y escribí un cuento buscándole un tono muy especial, que no era el que habitualmente yo usaba para escribir mi texto. Entonces, imposté una voz, más o menos, en un registro, ¿cómo podríamos decir? Centroamericano no localizable, ¿no? Para conseguir esto. En una época que yo charlaba mucho con nuestro querido común amigo Juan Madrid, y habíamos pensado en esa época hacer una serie de cuentos que fueran girar alrededor de boleros, determinados boleros. Y íbamos a hacer un libro que fuera al mismo tiempo un disco, con doce boleros, seis de cada lado, escrito por cada uno. Como tantos proyectos, no se realizó, pero algo hicimos. Yo hice mi primer bolero con ese bolero maravilloso que se llama Nuestro Juramento, que cantaba el ecuatoriano Julio Jaramillo. A partir de ahí, de la letra de ese bolero, surgió el cuento. Es curioso que ahora traigas el bolero a la mesa. Hace años, en una reunión en mi casa, se reunieron argentinos y mexicanos. Estaba Rolo Díez y Juan Gelman, del lado argentino, y Mara, su compañera. Y del lado mexicano estábamos Paloma y yo, y no recuerdo qué otros colegas. Y nos dimos un agarrón tango contrario, compadre, que duró cuatro horas. Cuatro horas. Al grito de ustedes son unos cursis. No, los cursis son ustedes. No, estuvo fuerte aquella reunión. Lo hubiéramos grabado. Hubiéramos sido odiados los mexicanos en Argentina y los argentinos en México con singular furor. Es que, porque el bolero es el territorio del exceso sentimental. Sí. Ay, qué bonita definición. El territorio del exceso sentimental. Pero pensá lo que dice la letra. Pensá lo que dice la letra. Dice, si la historia de nuestra moya la escribiré con sangre. Con tinta sangre. Con tinta sangre del corazón. Me acuerdo que en esa época con Juan Madrid hablábamos precisamente de eso. De el cruce de sangre y el cruce del corazón como elementos que participan tanto de la pasión desenfrenada como del policial. De lo negro. Y bueno, eso queríamos contar. ¿Y qué me dices de José Feliciano cuando dice y a los perros arrojarles tu malvado corazón? Está potente. No, es muy potente. Bueno, ese tipo de cosas. O las interpretaciones que realizaba la Olga Guillot, ¿no? Que era tan excesiva también en los rencores. O la Amalia Mendoza mexicana, ¿no? Esas declaraciones de rencor llevado al tope, ¿no? Son muy lindos. A mí me encantan, ¿eh? Amo los golelos, ¿eh? ¿Sabes, Juan, que publicamos en Vientos del Pueblo con tres semanas de diferencia? Tú con tinta sangre y un Juan Madrid. Un Juan Madrid también. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Juan Madrid es un amigo entrañable. Además, cuando digo es un amigo, te involucro a vos también, Pato. Más aún, cuando lo conocí a Juan, ya era amigo tuyo en aquella época. Y creo que rápidamente establecimos un contacto muy cercano de afinidades. Yo disfrutaba muchísimo de Buenos Aires. Cada vez que venía a Buenos Aires y paraba en casa, disfrutaba muchísimo de aquí. La pasábamos muy bien siempre con él. Juan, regresando al Hamet. Al Hamet, sí. El Hamet. Forma la línea de llegada de una literatura policíaco muy experimental. Cuando decidiste que el portero Yashín se metía en los sótanos del Estadio del River, entraste en una lógica donde todo se valía en el policíaco. Y esto te lleva al Hamet, sin duda. Porque al principio, sin decir que eras un ortodoxo, porque nunca lo fuiste afortunadamente, arena en los zapatos, etcétera. Esta recta a mí me desconcertó y me encantó, porque yo soy hereje-hereje en materia de género. Sí. Sí, a mí me, en determinados momentos, llevado como siempre por las circunstancias, sin ningún planeamiento. Un poco dejándonos llevar por el gusto, que creo que es lo que, a lo cual tenemos que prestar más que nada, sobre todo, la atención. ¿Qué es aquello que nos mueve, nos conmueve y nos gusta? Yo empecé a mezclar géneros, eso siempre lo hice. Y sobre todo géneros populares, por eso empecé con el policial, después he hecho alguna novela con superhéroes. O, por ejemplo, esa que tú te refieres, probablemente te refieres, que se llama, este... Tú te refieres a la del arquero, a la de... Sí. A la de piruvano. Bueno, siempre tratando de encontrar el camino sin establecerlo de antemano, viendo qué encontramos y animándolos con eso. En aquel caso, en el caso de La lucha continúa, que así se llama la novela... La lucha continúa, es cierto. La lucha continúa. ¿Sabes que no se puede conseguir en México, compadre? Bueno, hay un par de ediciones argentinas que se pueden hacer llegar, ¿no? Luego... No, no, pero... Empezó como publicitario y derivó fantástico, ¿no? Sí. Sí. Luego negociamos para ver si podemos hacer una edición para México, Centroamérica, menos Argentina. La lucha continúa. Estaría bien. Además, a los precios a los que estamos saliendo, yo creo que nos devuelve a los escritores la posibilidad de incidir en un lector joven que no tiene dinero en el bolsillo. Obviamente. Por eso aquí tengo mi último Hamet, que está en la colección popular y que justamente cuesta menos de 200 pesos para lectores jóvenes. Y hay una advertencia al inicio que yo quería que les contaras un poco a los lectores para que no piensen que se trata de algo biográfico, ¿no? Es algo completamente de ficción, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de esa advertencia que les haces al inicio a los lectores. Sí, creo que dice advertencia al hipotético lector, al lector desprevenido, ¿no? Sí, de ninguna manera es una biografía de Hamet. De ninguna manera es el resultado de una investigación exhaustiva, como suele poner al final, ¿no? Sí, la bibliografía. La biografía, esa cosa por el estilo. Ni siquiera es una biografía novelada, sino que es una entrada con mucha libertad al mundo de Hamet, tomando ciertos parámetros de tiempo y espacio que sí son reales. Es decir, algunos meses del año 53, cuando él tenía 50 y pico años, acababa de salir de la cárcel luego de haber sido encarcelado por el macartismo, y tenía que ponerse a escribir porque había sido procesado, había sido por sus actividades antinorteamericanas, entre comillas. Se había quedado sin ningún tipo de recurso, le habían confiscado todos sus libros, le habían retirado todos sus derechos de autor y tenía que escribir. Eso es absolutamente tal cual. Vivía de prestado en las afueras de Nueva York y tenía que escribir. Esa es la situación en la cual empezó una novela que se llamaba Tulip. Bueno, yo tomé eso y a partir de ahí me tomé todas las libertades. Desarrollé esos mismos personajes, tomé otros personajes reales, lo hice hablar con Roald Dahl, lo hice conocer a Bertolt Brecht, lo hice aparecer a distintos personajes o a su compañera Lilian Gelman. Y a partir de ahí construí una ficción que se tomó todas las libertades. Pero es una ficción apasionante, compadre, porque es una biografía de un escritor terriblemente preocupado por los problemas de cómo contar el estilo, la técnica, los sujetos y los objetos de su narración, por un lado. Por otro lado, la presión permanente en la novela de la represión macartista. O sea, sacaron sus libros de las bibliotecas estos hijos de mala madre, a ese grado, ¿no? A ese grado, claro. Y por el tercer lugar, pues es una novela policiaca, con la presencia enigmática y permanente del Tulip, que es un personaje terrible, no sabes si quererlo o odiarlo cada dos páginas. Tal cual. Entonces, hiciste una novela de muchas, una novela muchinovela, ¿no? Donde hay muchos elementos centrales, porque no puedes decir que uno de ellos es más importante que el otro, ¿no? Entonces está, tu amor por contar cómo viven, sufren y sobreviven los escritores. Está el corazón de la novela policiaca. Y por otro lado, está el macartismo. Exactamente, exactamente, Paco. Además, viste que hay escritores que, según una vieja definición, hay escritores que son de sacar y hay escritores que son de meter, ¿no? Es decir, aquello que, claro. Y en los sistemas novelas me ha sucedido a mí que me he convertido en escritor de meter, ¿no? Es decir, ante la duda, incluyo. Ante la duda, en lugar de sacar, incluyo. Lo cual suele ser, este, es atractivo y, por otro lado, es riesgoso. Porque cada vez que usas más materiales, tenés que dar cuenta de ellos. Tampoco tiene que ser una inclusión irresponsable. Tenés que dar cuenta de... Y además, es un hándicap para los lectores de la novela policiaca más blandos, que se espantan ante la experimentación. Claro. Bueno, pero hay distintos niveles. Entonces, pensá, Paco, que en el último Hamlet hay por lo menos dos novelas, o una novela corta y algún cuento incluido, o tres. Es decir, que hay estos dentro del texto, que están insertos, no vamos a adelantar nada al respecto, pero que pueden crearse absolutamente como independientes. Hay un texto, por ejemplo, que se llama La mano y el puño, que es un texto escrito a la manera del Hamlet de los años 20, ¿no? Es la continuación de una historia de Sam Spade, con Sam Spade como protagonista. Y hay otro cuento, que es un apólogo chino, que se supone que es el origen de una de las cosas que Hamlet escribe. De dos chinas muertas, ¿no? Bueno, él tenía un ejemplo de dos chinas muertas, sí señor. Había un cuento así. Aquí tengo un poco de la mano y el puño. Sí. Dice, al día siguiente, Dashiell Hamlet estaba sentado solo en una de las reposeras de la galería. Fumaba contra la claridad transparente y el aire frío de la mañana, mientras observaba, por encima de los anteojos apoyados en el extremo de la afilada nariz, cómo el laborioso Donald, rodilla en tierra y máquina exterminadora en mano, se las ingeniaba para hacer cada vez más complicada la vida futura de hormigas y caracoles en los parterres del amplio jardín. Bien, bien. ¿En qué andas, Juan, ahora? ¿Cuál van a ser los siguientes libros que vas a poder publicizar? Mira, en este momento dentro de... ¿Nos sigues? Sí. ¿En qué andas ahora? Tus próximos libros. Ahora estoy escribiendo una cuela en los tiempos que me permite y que soy capaz de sentarme para escribir, más allá de leer y trabajar desde casa para la Biblioteca Nacional, estoy escribiendo una novela de Chenique, de mi personaje que se llama Tinta China. Y ya tengo, voy por las 80 páginas. Es una historia que había empezado hace muchos años y que había abandonado y que la he retomado ahora. Así que estoy muy ilusionado a ver si soy capaz de terminar. Vuelves a la ortodoxia sasturaniana, compadre. Porque Chenique te ha acompañado en cuatro o cinco novelas, por lo menos, ¿no? Sí, sí, cuatro. Son cuatro novelas las que he escrito hasta ahora, sí. Esta sería la quinta. Aunque Chenique aparece en otras novelas mías, me aparece como personaje secundario, pero que él sea personaje central, esta debe ser la quinta. Y además, transcurre, como todas las historias, durante la dictadura cívico-militar argentina. Transcurre en el año 79. Lo cual me permite manejarme en ese ambiente, ¿no? Sí, claro. ¡Uh! Tengo ganas de leer ya. ¡Ay, sí, Juan! ¿Cómo llevas la cuarentena? Cuéntanos. Cuéntanos un poco cómo está todo en Buenos Aires. Los que tenemos hábitos sedentarios y que estamos acostumbrados a quedarnos en casa y a leer y a escribir y todo. Y además, tenemos la situación privilegiada de poder quedarnos en casa. Claro, exacto. De tener que salir, traer, en este momento, urgentemente ganarnos el dinero o el trabajo y todo, y sino que podemos permanecer. Este privilegio, de algún modo, no nos cambia tanto la vida como a otros, ¿no? Así que tenemos que... Somos responsables también de nuestra situación, de algún modo privilegiada. Yo trato de conservar, en lo más que puedo, el contacto y la optimización del contacto con mis compañeros de trabajo, de la Biblioteca Nacional, como les pasa a ustedes con sus propios trabajos, ¿no? Así que, bueno, a diferencia de las épocas, entre comillas, normales, de las cuales ya nos estamos olvidando, en cuarentena no tenemos horario. Es decir, en algún modo, en ciertas cosas trabajamos más, digamos. Estamos siempre disponibles para hacer determinadas cosas, ¿no? No sé si después... Dímelo. Sí, claro. Dímelo. Me imagino contigo. Paco y sus horarios. Dímelo a mí, Juan. He perdido los días de la semana, he perdido los meses, he perdido las horas. Duermo tres horas en la tarde, si es la... Acaso es la tarde porque no lo tengo muy claro. Duermo a veces en la noche. Duermo como un santo, con complejo de culpa, porque para que yo duerma, hay médicos, enfermeras, laboratoristas, jugándose la vida en la calle. Y ese complejo de culpa no me abandona. Llegó el del gas el otro día, y yo decía, bendito seas, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te digo que gracias por dejarnos a los demás sobrevivir? La cajera del supermercado, el de las tortillas. Y el contacto en la calle, además, para mí, que tengo más de 70 años, que tengo el azúcar alto, que he sido eternamente castigado por pulmones de fumador, pues la reclusión es como obligada. Sí. Pero me asomo la ventana y veo al que vende las tortillas dos horas al día, con una cola distanciada de personas, entre otros, y le grito y los saludo. Y últimamente pasa por enfrente de mi casa la tambora, y como les tiro 100 pesos, vienen todos los días. Pero además ya corrió el rumor. Da la vuelta y vuelve a pasar. Sí. Corrió el rumor de que hay un señor loco que se asoma la ventana, saluda y suelta 100 pesos. ¿No? Que no es nada, pero ya llegó también ayer de una marimba. Y el otro día, unos tres locos cantando Guadalajara, Guadalajara. Entonces, hay una cota de irrealidad. Algún día, al paso del tiempo, podremos escribir todo esto, ¿no? Supongo, supongo. Nosotros en la Biblioteca Nacional tenemos un espacio virtual que se llama Diario de la Cuarentena, Diario de la Peste, mejor dicho, en que los distintos escritores, muchos invitados, y otros más espontáneos, escriben sobre cómo, reflexionando sobre la cuestión, sobre sus lecturas, sus lecturas vinculadas con la peste, distintas formas de la peste en la historia literaria y además la experiencia actual. Y además suben fotografías de su vida cotidiana. Y es muy rico. Es decir, que hay mucha gente que ya está escribiendo sobre lo que sucede, desde distintos aspectos, desde distintos lugares, ¿no? Y aparecen cosas muy insólitas y muy lindas, ¿no? Es que estamos en un momento que nunca nos había ocurrido esta especie de estropía que estamos realmente viviendo en tiempo real, ¿no? Sí, no sé. El otro día veíamos el show de Graham Norton, que es un programa de la BBC semanal, con actores y lo todo, que siempre tiene tres o cuatro actores y música en vivo, que es muy divertido, muy bien hecho, ¿no? Y lo estaba haciendo, Graham Norton lo estaba haciendo desde la casa, con una camarita, como nosotros así, y los invitados con una camarita. Y todo era muy extraño, pero muy, pero muy extraño, ¿no? Pero bueno, es extraño lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Quizá, quizá la gran virtud es esta reactivación del contacto. El mundo se ha hecho en el mejor sentido de la palabra más chico. La próxima vez que nos veamos, nos vamos a ver nosotros tres y Juan Madrid. Ah, a ver si, pero lo que pasa es que Juan es pre-tech y entonces, no hay que saber cómo marcar un puto teléfono, pero bueno, lograremos hacer una conexión con Juan para estar los cuatro juntos. Yo porque la tengo a Liliana, si no, yo sería peor que Juanita. Sí, ya vi que, ya vimos que ella, ella fue la que conectó. Yo se lo debo todo a Liliana, en ese sentido, ¿eh? Y sin esto, ahorita no podríamos estar comunicados, ¿no? Entonces, eso también es algo que nos... Estaremos juntos en el programa desde el fondo del miércoles, a las ocho de la noche, hora mexicana, o sea, a las diez de la noche, hora argentina. Estaré atento entonces. Un abrazo, hablando del FAMED y del pueblo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Un beso para ti. Tú también. Amigas y amigos de Desde el Fondo, el doctor López-Gatell lleva varias semanas repitiéndonos quédate en casa y nosotros le pedimos añadir una cosa, quédate en casa leyendo. y es que en estos momentos en donde algunos podemos quedarnos en nuestras casas y respetar las medidas de precaución, las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud nos ha propuesto, algo que nos ha ayudado mucho, o al menos a mí y yo supongo que también a muchos de ustedes, es el arte. Escuchamos música, vemos películas, vemos series, leemos, está ahí el arte para nosotros. Sin embargo, también es necesario que consideremos las manos que están en este trabajo y que ayudan a que lleguen a nosotros tanto la música como las películas como la serie y sobre todo los libros. En México tenemos una industria editorial que en los últimos años ha ido sumando voces a los grandes conglomerados que necesitan de nuestra ayuda porque también ellos nos han ayudado a nosotros en muchos momentos. Nos han traído libros espectaculares de diferentes latitudes que no hubiéramos podido conocer de otras formas. Como ustedes ya han podido leer en los periódicos, en los medios, entre todas las cosas que están sufriendo problemas económicos en estos momentos, también lo está sufriendo la industria editorial y es por eso que la semana pasada tuvimos una reunión con algunas editoriales independientes mexicanas que son muy variadas para proponerles que hiciéramos una campaña, esta campaña a la cual ya nos invitó el doctor Hugo López-Gatell y que nosotros queremos que compartan todos ustedes en sus redes de Quédate en Casa Leyendo para que así como estamos poniendo libros gratuitos también consumamos libros de todas las editoriales posibles, de todos nuestros gustos y eso es algo que hemos intentado tener en nuestras librerías en el Fondo de Cultura Económica una amplia variedad de libros de alta calidad literaria. Entonces las editoriales con las que nos reunimos la semana pasada algunas de ellas son Almadía, Sexto Piso, Antílope, Minerva Editorial, Elefanta, La Cifra, Hera y Dharma Books. Como ustedes verán son editoriales bastante variadas. Tenemos editoriales como Minerva Editorial que es una editorial muy pequeña acaba de nacer hace un par de años si no me equivoco con dos excelentes títulos en su catálogo dos o tres de jóvenes emprendedores y tenemos también a editoriales ya más conocidas más consagradas como la editorial era que a lo largo de sus 60 bien vividos años han publicado a los autores con los que muchos de nosotros hemos crecido José Emilio Pacheco Elena Poniatowska Carlos Monsiváis José Revueltas bueno hay ahí una cantidad de plumas mexicanas y de plumas extranjeras fundamentales en la formación de los lectores y es por eso que hicimos esta campaña y los invitamos a todos a que consuman y a que conozcan y se acerquen a los libros de estas editoriales en nuestra librería virtual y esto cómo va a ser bueno a partir de esta semana y iramos avanzando conforme vayan pasando los días de esta cuarentena iremos sacando y promoviendo en nuestras redes sociales diferentes promociones que han hecho estas editoriales por ejemplo les puedo empezar a platicar algunas de ellas la editorial Antílope que es una joven editorial con un catálogo que está creciendo en un muy buen ritmo y con plumas excelentes acaban de publicar si no me equivoco bueno hace el año pasado un libro de Mariana Enríquez ¿no? publicaron la primera novela de este gran autor joven mexicano Jorge Comenzal tienen un libro de poesía espectacular de Robin Meyers bueno tienen dos también un libro de Marisela Guerrero que es maravilloso tienen una antología de ensayos que es muy buena entonces esta editorial la editorial Antílope nos vamos a tener sus libros en nuestra librería virtual con un 30% de descuento les recuerdo que la librería virtual del fondo de cultura económica ustedes entran a la página hacen un muy rápido registro escogen sus libros y se envía por mensajería una mensajería con todas las precauciones necesarias para estos momentos de emergencia sanitaria y les llegan en dos días ¿no? entonces nuestra idea es esta nuestra idea es que ustedes puedan entrar a la página del fondo en línea en nuestra librería virtual para ver no solamente los libros que nosotros estamos editando a muy bajos costos sino también las propuestas de otras editoriales de editoriales mexicanas que han estado ahí con nosotros en diferentes momentos y también a bajos precios leamos editoriales mexicanas Antílope va con 30% de descuento Elefanta irá con 30% de descuento Almadía está creando un descuento en sus libros de catálogo además de unos paquetes de esta colección que se llama De Nuevo donde tienen sus libros no sé si decir los clásicos o sí clásicos como Los Culpables de Juan Villoro o algunos libros de Samantha Schweblin de Guillermo Fadanelli de Daniela Tarazona tienen unos paquetes en donde tú te puedes llevar tres títulos de esa colección por 300 pesos también la editorial Sexto Piso empezó a mandarnos paquetes de filosofía de libros infantiles de clásicos ilustrados en donde ya sí con el paquete en donde ya van varios libros es mucho más conveniente también el pago del envío a lo largo de los siguientes días y en las próximas semanas tendremos conversaciones con estas editoriales con quienes están haciendo los libros para que nos cuenten los desafíos que están teniendo y que también nos cuenten un poco de lo que están ofreciendo en su catálogo en las ofertas que traen para todos los lectores y en las actividades que están haciendo les pido que nos escriban que revisen los catálogos de todas estas editoriales y que también nos hagan sugerencias de cómo les interesaría que participáramos más con estas editoriales tal vez que ellos traigan a estas conversaciones a alguna autora o autor que sea de su interés les recuerdo Almadía Sexto Piso Antílope Minerva Editorial Elefanta La Cifra Era y Dharma Books libros de todas estas editoriales pueden encontrarlos en nuestra librería virtual y bueno descubran las ofertas que traen todas estas editoriales y también las que el mismo fondo está ofreciendo quédate en casa leyendo La Cifra